¿Cuál es la oportunidad de estar con ellos? El profe le abracé por darme este camino que uno quiere. Vimos que hablaste distendidamente con el profe Jubero. ¿Qué te dijo después de la práctica? Vi que te abrazó. Me dijo que cada práctica me apriete y me dio mucha suerte en el mundial y ojalá que venga acá. Me dijo y yo le dije me gustaría, me gustaría ir al profe y voy a hacer mi trabajo y voy a hacer todos los esfuerzos para venir a Cali. ¿Cuál es tu mayor sueño? Mi sueño es jugar en la primera, cualquier club por ejemplo en Guaraní me gustaría más porque ahora me abrió las puertas. Me gustaría jugar en este club que yo amo también, el club Guaraní.